La Universidad de Panamá inicia el proceso de matrícula para el verano 2018, desde el lunes 22 de enero hasta el miércoles 31 de enero de 2018. Revisa la oferta de tu unidad académica. Podrás matricular hasta cuatro asignaturas. Inicio de clases 5 de febrero. Último día de pago de la matrícula de verano 23 de febrero.